Un gusto volver a conversar contigo, queremos saber un poquito cómo está la dinámica de exportación, el movimiento comercial de la carne bovina paraguaya en este primer bimestre del año, ya tenemos también los datos del mes de febrero, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, arrancamos muy bien el año, les agradezco el interés de siempre por el sector, arrancamos bien el año, estamos nosotros ya en proceso de elaborar lo que va a ser nuestra agenda internacional, porque esperamos tener un año muy movido, obviamente la gran noticia es la apertura del mercado de los Estados Unidos para la carne bovina y ojalá que Canadá en cualquier momento, entonces vamos a estar activamente presentes en el mercado internacional, las exportaciones están bien, creo que todos los años nuestra constancia nos permite sostener la posición de Paraguay como uno de los principales proveedores de carne del mundo, vamos ganando reputación y bueno, entonces esperemos que este año vaya bien y no tener ni una sorpresa. En comparación también a lo que ha sido el año pasado, Daniel, si hacemos esta comparativa en la dinámica, en los números tanto de volumen como de ingreso de divisas, ¿mantenemos los niveles o hubo una baja? Se mantienen los niveles, estamos un poquito mejor comparado con enero y febrero del año pasado, pero estamos todavía a principio de año, así que no quiero aventurarme a hacer ni una proyección, porque lo que estamos viendo en los últimos años es que ocurren cosas un poquito fuera de nuestro control, tuvimos el año pasado, por ejemplo, el tema de la guerra en Israel, antes que eso tuvimos los derrumbes y nevadas en la frontera con Chile, que cerraron casi seis semanas ese cruce de nuestro principal mercado, antes que eso tuvimos el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y antes que eso la pandemia, entonces el hombre propone y Dios dispone, entonces estamos nosotros tratando de hacer lo mejor que podemos, lo que nosotros podemos controlar activamente, empujar la carne paraguaya en todo el mundo, activamente trabajar con el gobierno nacional, con el CENAXA, para abrir más mercados, activamente tratar de mejorar las condiciones comerciales en las cuales estamos enviando nuestra carne, tratando de conseguir cuotas propias para Paraguay, tratar de conseguir beneficios arancelarios para Paraguay, constantemente estamos empujando y bueno, tratar de poder tener la capacidad de reaccionar rápidamente cuando ocurren estas cosas, de manera que no se vea tan afectado el sector. Ahora, cuando hablamos del pago por la carne bovina nacional, Daniel, estuvieron circulando informaciones de que Chile bajó un poco el precio pagado por nuestra proteína roja, aproximadamente un 3,7%, ¿eso es así se confirma? ¿O el precio pagado por la carne continúa igual, al menos con este mercado que es el principal comprador? Bueno, estamos dentro de ciertos márgenes de variación que pueden ir cambiando, que lo importante es tener la foto del año para ver realmente cómo nos va. Hay que entender que los precios cambian diariamente, tanto de la compra de ganado como de la venta de la carne, en todos los mercados es un mercado muy dinámico, hay que entender también que la competencia es brutal. Tenemos Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, que constantemente nos están compitiendo en todos los mercados y los precios de su carne también se ven afectados por cuestiones que pueden ocurrir en sus países, por realidades domésticas que nos afectan indirectamente a nosotros, ¿verdad? Entonces, fue un poco el caso que vimos con Taiwán el año pasado con el mercado de Australia y vemos también que Brasil puede convertirse en un competidor muy fuerte en Chile, por ejemplo. Entonces, esto es una variación que va 3%, está dentro de la posibilidad de cosas que puedan pasar. Lo importante es ver la fotografía del año, ¿verdad? Fin de año para ver si es que hay alguna tendencia real o no. Porque también depende de las lluvias, depende de la sequía, depende también de la cotización de la moneda. Hay muchos factores que entran a construir los precios. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Creo que somos competitivos, somos regulares, nuestra carne está ganando reputación. Y bueno, si seguimos así, creo que a la larga la curva va a ser ascendente. Daniel, ¿qué sabemos del mercado de Canadá? Se había mencionado que inclusive en abril ya se iban a poder hacer los primeros envíos de carne a este mercado. ¿Hubo alguna otra novedad con relación a esto? Estamos todos pendientes de esa aprobación. Se aprobaron todas las inspecciones, todas las auditorías. Se aceptaron todos los documentos enviados por el CENAXA. Ya está en la última etapa, que es ponerse de acuerdo sobre el diseño de la etiqueta con la información que requiere el mercado canadiense sobre la carne paraguaya, nada más. Entonces, una vez que eso se apruebe, creo que rápidamente vamos a empezar a estar activos en ese mercado que nos habilita un mercado más y nos hace más competitivos. También con los mercados actuales, ¿verdad? Tener la posibilidad de colocar nuestra carne en más y mejores mercados nos vuelve más competitivos en todo el mundo. Hablamos también de la habilitación de más frigoríficos, información que tuvimos también hace poco, el mes pasado específicamente, en lo que refiere a Arabia Saudita. También se presume que esto posibilitaría, inclusive, la capacidad de envíos de carne en el sentido de que se podrían duplicar o triplicar los envíos. ¿Cómo está también ese tema? ¿Cómo se maneja, Daniel? Sí, nosotros este año hemos puesto como prioridad avanzar hacia mercados de Asia y del norte de África. Vemos que son países que tienen, en vía de desarrollo, ¿verdad? Que tienen, están aumentando su capacidad de compra y, bueno, queremos estar activos ahí nosotros. La Arabia Saudita es muy importante, ¿verdad? También estamos analizando la posibilidad de volver activamente a las ferias del Medio Oriente el año que viene para tratar de impulsar la carne en esos mercados. Y, bueno, Paraguay tiene más de 70 mercados abiertos, ahora con la habilitación de Estados Unidos, con Arabia Saudita, que habilitó también más frigoríficos, con el tema de Canadá. Esperamos que signifique un fortalecimiento del sector y, bueno, que ese dinero ingrese al país y, bueno, repercutan toda la cadena. Al cierre del mes de febrero, ¿quién fue el mejor pagador, Daniel, por la proteína roja? Bueno, realmente es un tema medio complicado, ¿verdad? Porque Chile es, sin duda, nuestro mercado más importante. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares en lo que va del año. Más del 40% de las exportaciones totales. Y después son los compradores, los principales, que ya en los últimos años han sido Israel, Taiwán, Brasil. Después hay ciertos mercados nichos de muy poco volumen que pueden tener mejor precio, pero son por cortes muy específicos y cargas pequeñas, ¿verdad? Lo importante acá que nosotros estamos buscando es diversificar los mercados para poder colocar todos los cortes al mejor precio. Entonces esa diversificación es lo que estamos buscando. Y Chile es muy importante, no solamente por la ventaja logística que tiene, pero también porque compran todos los cortes. Entonces, a la fecha estamos exportando a más de 40 destinos y esperemos poder aumentar eso en lo que va del año. Así que cada mercado tiene su particularidad. Tenemos mercados muy importantes de menudencias, por ejemplo. Tenemos mercados que compran carne premium a un valor muy alto, aunque sean volúmenes pequeños. Tenemos mercados que compran mucho volumen, pero aunque sea a precio menor. Entonces esa diversidad es lo que realmente fortalece al sector. Daniel, una noticia muy importante también que habíamos compartido fue la habilitación del envío de carne con hueso al mercado de Israel. ¿Cómo va la dinámica también de esas exportaciones, teniendo en cuenta que sin dudas daba como también una confiabilidad mayor a lo que es la carne paraguaya y a todo el trabajo también que se lleva haciendo dentro de la ganadería? Sí, esto es muy importante porque más allá de lo que pueda significar comercialmente que se está iniciando, entonces vamos a ver qué impacto realmente tiene eso a fin de año, significa que estamos nosotros con un estatus sanitario y con una seriedad institucional que envió mensaje a todos los otros países de que si un mercado serio como el de Israel está dispuesto a comprar carne paraguaya con hueso, entonces podría abrirse todo un abanico de posibilidades a otros mercados para poder enviar carne en esta modalidad. Nuestro trabajo realmente es habilitar la mayor cantidad de mercados, la mayor cantidad de cortes posibles de manera que el sector privado pueda encargarse después de negociar las mejores condiciones. De repente, a lo mejor no cierran los números para enviar a ciertos mercados o enviar ciertos cortes, pero eso cambia todo el tiempo, entonces tener la parte sanitaria resuelta permite que rápidamente los frigoríficos nacionales puedan ponerse de acuerdo con importadores para cerrar esas ventas cuando sí se dan las condiciones.